Es acoples entre educación, empleo y salarios en el sector de software argentino. En las últimas dos décadas, el sector de software argentino ha experimentado un crecimiento notable y un exitoso desempeño exportador, por lo que fue visto como el vehículo para unir a la economía argentina a la llamada economía del conocimiento. No obstante, los actores empresariales y académicos han señalado de manera reiterada que la escasez de recursos humanos calificados constituye el principal obstáculo a una mayor expansión del sector. Ante una demanda expansiva y una oferta estancada, sería esperable encontrar un crecimiento de los salarios del sector y elevadas primas salariales de los títulos de grado y la calificación profesional. Sin embargo, en este trabajo encontramos que el sector de software es el único en el que se verifica una caída del salario real respecto a su nivel previo a la crisis de convertibilidad y, por otra parte, muestra las primas salariales de los títulos de grado y el seniority de la ocupación más bajos de toda la economía. Cuando observamos la evolución del empleo en el sector junto con la evolución de estudiantes y graduados en carreras informáticas, los datos parecen confirmar el diagnóstico sobre la escasez de recursos humanos calificados. La línea negra en el gráfico muestra la evolución del empleo mientras que la gris la de estudiantes activos, ambas con valores en el eje izquierdo. Por otra parte, la roja muestra a los graduados con los valores en el eje derecho. Mientras que el empleo creció de forma exponencial desde el 2003, la matrícula y la tasa de graduados en carreras informáticas permanecieron estancadas. De este modo, junto al salto expansivo del sector, los puestos de trabajo fueron cubiertos cada vez más por trabajadores no titulados. El contexto así habría llevado a las empresas a contratar estudiantes, los que luego abandonan sus carreras generando un círculo vicioso de déficit de personal con alta formación y un exceso de demanda de profesionales. Según supuestos de la economía neoclásica, ante una demanda creciente y una oferta estancada, sería esperable entonces que los salarios hubieran tenido una pendiente creciente. A continuación, evaluaremos esta hipótesis. En los gráficos, observamos la evolución del empleo y el salario en el sector de software, la línea roja, y en el promedio del sector privado registrado, la línea verde. Al observar la evolución del empleo y el salario real en las últimas dos décadas mediante un número índice, es notable la contradicción entre la dinámica del empleo y el salario en el sector de software, a contrapero de lo que ocurre en el promedio del sector privado registrado. El sector de software muestra la tasa de creación de empleo registrado más dinámica de todo el sector, y al mismo tiempo muestra la tasa de evolución del salario más baja de todo el sector privado, siendo incluso el único en el que se verifica una caída del salario real respecto al nivel que tenía a fines de la convertibilidad. Ahora bien, la hipótesis propuesta en algunos estudios para explicar esta contradicción entre empleo y salario sostiene que la caída del salario se debe a que la demanda de empleo se cubrió a expensas de la calificación. Así, el salto coincido del sector habría implicado una disminución del peso relativo de los graduados en carreras informáticas o de trabajadores altamente calificados hasta convertirse estos en una porción minoritaria. Si esto es así, debería existir un diferencial de salario notable entre trabajadores de distintas calificaciones relativas. Para observar si este diferencial existe, estimamos las primas salariales de los títulos de grado y posgrado mediante modelos estadísticos alternativos sobre un pool de datos de la IPH entre 2011 y 2019. En el gráfico podemos observar la prima salarial tanto para el título de grado como para la calificación profesional del puesto o señorita. Los puntos celestes muestran la prima salarial del grado sin incluir control por calificación del puesto. Los puntos azules muestran la prima del grado pero controlada por calificación. Y finalmente, los puntos rojos, la prima salarial de la calificación del puesto. Encontramos que el sector de software tiene las primas salariales del título de grado y la calificación profesional, más bajos de toda la economía. Un 12% para el título de grado y apenas un 13% para la calificación profesional. Bien, en este modelo usamos una variable independiente de nivel educativo ordinal que estima las primas salariales para cada escalón de logro educativo por encima de secundario completo. El color verde es la prima salarial para universitario incompleto sobre secundario completo, azul para universitario completo sobre secundario completo y rojo para posgrado sobre secundario completo. Esto nos permite obtener una aproximación al efecto diploma. Podemos obtenerlo mediante las distancias entre las primas salariales de cada nivel de logro educativo. Así, nos encontramos que el sector de software tiene uno de los efectos diploma más estrechos. Ocho puntos porcentuales por sobre universitario incompleto para el caso del título de grado y para el caso del posgrado, siete puntos porcentuales por sobre universitario completo. Así, pese a la escasez de recursos humanos calificados, no hay evidencia de primas elevadas por titulación ni por calificación. Algunas conclusiones, entonces. El crecimiento del empleo en el sector de software fue parcialmente independiente de la oferta de estudiantes activos y graduados informáticos que se mantuvieron relativamente estancadas en las últimas dos décadas. Esto no parece haber limitado la expansión del empleo en el sector de software, que muestra la tasa de creación de empleo registrado más dinámica de todo el sector privado. Dese a este escenario de oferta aparentemente estancada y demanda expansiva, se trata del único sector en que cayó el salario real entre la salida de la convertibilidad y 2019. Por otra parte, la caída del salario no parece deberse a un sesgo de calificación, ya que los rendimientos salariales de la educación formal y la calificación profesional de impuestos en el sector de software son los más bajos de toda la economía. Bien, esto ha sido todo, espero que les haya interesado y les agradezco por la atención.